Saludos especiales de bienvenida. Hoy los acompaña la profesora Claudia Peña y quien les habla, Luis Alfonso González. Damos inicio al primer encuentro de investigación contable del programa de contadoría pública de la Facultad de Estudios a Distancia. Esta es la agenda del encuentro del día de hoy. Primero, el saludo de la directora, la profesora Sandra Valbuena Antolínez. Segundo, presentación del comité evaluador. Tercero, explicación del evento y presentación de las ponencias. Cuarto, conferencia central del evento. Quinto, presentación de ponencia ganadora. Sexto, premiación y entrega de certificados. Séptimo, evaluación del evento y por último cierre del evento. Bueno, entonces iniciamos con la profesora Sandra Valbuena, directora del programa. Le cedemos la palabra. Cordial salud, estimados estudiantes, directivos y docentes. Como directora del programa de contadoría, quiero agradecer el esfuerzo conjunto. Es un trabajo interdisciplinario entre docentes de diferentes asignaturas. Es el resultado precisamente del trabajo que realizan los estudiantes y creo que esto pues hace este espacio completamente valioso. La invitación es a que continuemos haciendo este tipo de experiencias que continuemos trabajando de forma conjunta. Tal vez tenemos que pasar de tener espacios netamente estructurados para ver contenidos a mostrar realmente las habilidades y las competencias que desarrollan nuestros estudiantes. A escuchar otras experiencias y otros expertos que seguramente nos traen nuevas ideas en temas de investigación. Una competencia que tienen nuestros estudiantes. Además de su quehacer contable y además del perfil de gestión y de gerencia que reciben, pues hoy podemos decir que también tienen competencias hacia la investigación. Muchas gracias. Los docentes que apoyaron el proceso de revisión de los trabajos del evento son el profesor Héctor David Jarano Navarro, economista con maestría en ciencias económicas, especializado en estadística. La profesora Claudia Lucía Peña, economista, magíster en economía, especialista en docencia universitaria. El profesor Mario Bernaza, contador público y magíster en contabilidad y finanzas de la Universidad Nacional. La profesora Liliana Monroy, contadora pública de la Universidad Militar Nueva Granada, con maestría en administración de organizaciones, especialista en gerencia y administración financiera y especialización en docencia. El profesor Luis Alfonso González, contador público, especialista en control interno, especialista en docencia universitaria, magíster en educación. Bueno, a continuación, entonces vamos a hacer la explicación del evento. Este primer evento nace de una idea en 2017 por parte de sus docentes, con el fin de promover y divulgar los avances en estudios de investigación contable formativa, potenciando así la cooperación y trabajo entre los estudiantes y docentes con el fin de fortalecer las redes de investigación en el programa de contaduría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. El proceso se dio de la siguiente manera. Se trabajó con los estudiantes de las asignaturas de seminario de grado, para lo cual las profesores William León y la profesora Mabel Muñoz implementaron una tarea en el periodo 2018-2 primer bloque, trabajo perfilado para ponencia y participación en nuestro evento. El trabajo fue realizado en grupos de dos estudiantes. De igual forma, se publicitó en los semestres de sexto a noveno semestre y en el semillero de investigación Incondis, dejando abierto para cualquier estudiante o egresado que deseara participar. Bueno, las ponencias seleccionadas fueron las siguientes. Contabilidad en las empresas, gran herramienta para manejar eficazmente los recursos. La auditoría y la importancia de realizarla periódicamente para ser más eficientes y productivos. El impacto negativo en la recaudación de los tributos, dada la informalidad laboral y empresarial en Colombia. Auditoría de cumplimiento Consejo Municipal de Tenjo, de las cuales se premiará la mejor ponencia y las demás quedarán disponibles para su posterior consulta en el canal de YouTube de la Universidad. Muy bien, ahora como punto cuarto de la conferencia central del evento, es gratos para nosotros presentar al conferencista del día de hoy al profesor Fabián Leonardo Quinche Martín, contador público, magíster en Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado, Fundación Universitaria de los Libertadores y miembro del Grupo Contabilidad, Organizaciones y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo Reflexión Económica y Contable, Fundación Universitaria de los Libertadores, investigador en los campos de teoría contable, historia de la contabilidad, contabilidad social y ambiental, responsabilidad social y empresarial, docente universitario por más de 10 años. Le damos la palabra profesor, adelante y bienvenido. Muy buenas tardes a todos, en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada por esta invitación al primer encuentro neogranadino de investigación contable, en la cual voy a hablarles, a dialogar con ustedes sobre la investigación contable, crítica, sus principales fundamentos y algunos ejemplares que se han desarrollado en Colombia, particularmente a través de la investigación que yo he hecho. Entonces, la presentación tendrá tres momentos, un primer momento hablará de la perspectiva crítica, sus fundamentos, sus principales puntos de vista, las teorías que se han desarrollado alrededor de esta perspectiva crítica y lo que hemos desarrollado dentro de la investigación contable colombiana. La perspectiva crítica responde a un conjunto de teorías que se han desarrollado a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI y que han respondido a una visión bastante funcionalista de lo que es la contabilidad. Esa visión funcionalista de la contabilidad nos la presenta, por ejemplo, Cañuano en su texto sobre los programas de investigación en contabilidad, en donde nos dice que la investigación contable puede clasificarse en el programa legalista, en el programa económico o en el programa formalizado, muy similar a lo que llama Tesis o Belcawi habían hecho cuando hablaban de las tradiciones de investigación o los paradigmas de investigación. También Jorge Tuba Pérez nos presenta una clasificación de esta visión en escuelas clásicas económicas y relacionadas con el paradigma de la utilidad en un artículo aparecido en la revista Internacional de Contabilidad y Auditoría de Legis en el año 2004. Sin embargo, a partir de la década de los 70 en la investigación, tanto en las organizaciones como en la contabilidad, se empieza a hablar de que hay tres tipos de investigación principalmente. Una investigación predominante, que es a la que ya me he hecho referencia, una investigación interpretativa muy cercana a la sociología, muy cercana a la lingüística y también una investigación contable crítica que asume dentro de sus postulados visiones de la economía política, de la sociología crítica, entre otras. Esto lo podemos encontrar en textos como el elaborado por Wey Fonchúa en el año 1986, pero que ya se encuentra traducido al español en el año 2009, con el título Desarrollos Radicales del Pensamiento Contable. También el profesor Carlos Larrinaga González en el texto Perspectivas Alternativas de Investigación en Contabilidad en el año 1999. Bueno, la corriente principal a la que ya hacía referencia que hablaron Cañuano y Tuba Pérez, particularmente ve la realidad como externa al sujeto, una realidad que cumple unos patrones de comportamiento, digamos que establecidos y que el investigador en contabilidad tiene que descubrir y explicar a través de la modelización matemática cómo es ese comportamiento utilizando básicamente un esquema hipotético deductivo y métodos cuantitativos de investigación. Por su parte, la investigación interpretativa considera que la realidad es construida por los sujetos, es creada subjetivamente y objetivada a través de la interacción humana. Todas las acciones de las personas tienen un significado y ese significado ayuda a construir un orden social. El investigador en contabilidad, entonces, tendría que explicar cuáles son las intenciones de los actores usando básicamente metodologías cualitativas como el estudio etnográfico, los estudios de caso o la observación participante. Se considera que hay un vínculo fuerte entre el investigador y el objeto de estudio de tal manera que el investigador puede llegar a interpretar ese caso estudiado. La teoría básicamente se encargaría de explicar las acciones y de comprender cómo se reproduce el orden social. Contrario, pero bueno, esta perspectiva, perdón, de investigación, la perspectiva interpretativa tiene algunos enfoques como la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, el interaccionismo simbólico y la etnometodología del social constructivismo o el neoinstitucionalismo sociológico. Contrario a estas perspectivas, pero también ubicándose en un punto intermedio, se encuentra la corriente crítica para la cual la realidad social tiene un conflicto inherente. La sociedad tiene un conflicto en la medida en que hay intereses por parte de diversos actores y hay unos actores que tienen mayor poder sobre otros. Los seres humanos se consideran que tienen una potencialidad de transformar su contexto, de construir una realidad tal como lo considera la perspectiva interpretativa, pero que en la medida en que hay relaciones de poder, en la medida en que hay discursos ideológicos, en la medida en que hay unas relaciones sociales de producción y distribución que son desiguales, esta potencialidad de los seres humanos es difícil de lograr. Por ello, la investigación tiene como papel buscar esos conflictos y tratar de transformar esa realidad. Por eso aquí nos dice Chúa, la teoría tiene un imperativo crítico, identificar y eliminar la dominación y las prácticas ideológicas. La perspectiva crítica se desarrolla básicamente en tres grandes campos teóricos, pero que tiene este conjunto de teorías, como la economía política, proveniente directamente de Marx, el proceso del trabajo que sigue, el trabajo de Breiberman, lo hecho por Habermas y la teoría crítica alemana, Gramsci y su teoría sobre la hegemonía, Michel Foucault y los dispositivos disciplinarios y la analítica de la gubernamentalidad, el deconstruccionismo de Jacques Derrida o los estudios de la tecnociencia de Bruno Latour. En común, estas perspectivas tienen como papel principal que una comprensión crítica del papel, de los procesos, de las prácticas y la profesión contables en el funcionamiento de la sociedad y las organizaciones con una intención de utilizar tal comprensión en el compromiso de cambiar estos procesos, prácticas y la profesión. Como decía antes, hay una intención fundamental de identificar y analizar los conflictos y al mismo tiempo de transformarlos. Una teorización crítica en contabilidad, según Cooper y Hooper, tiene básicamente cinco características. Se considera que la contabilidad tiene la capacidad de acomodarse en los diferentes regímenes de poder. Al mismo tiempo, la contabilidad no es un resultado inevitable de las fuerzas del mercado o el cambio tecnológico, como la plantea la corriente principal, sino que la contabilidad y sus transformaciones están implicadas en las luchas políticas, sociales y económicas. La contabilidad está asociada a las luchas por el control dentro de los procesos organizacionales y su contexto socioeconómico relacionando lo micro y lo macro. Por ejemplo, cuando nosotros estamos aplicando las normas internacionales de contabilidad, encontramos que hay un vínculo fuerte entre las relaciones de poder que hay alrededor de la emisión de las normas internacionales a nivel internacional con las relaciones de poder que se pueden dar tanto en el contexto nacional como en el contexto organizacional para aplicar ciertas políticas contables dentro de estas organizaciones. Por último, también se considera que el sujeto es un elemento importante en el análisis crítico. La perspectiva de la corriente principal relega normalmente al sujeto y considera que la contabilidad es producto del progreso histórico, de las relaciones económicas o de los cambios tecnológicos, dejando por fuera al sujeto. La perspectiva interpretativa considera al sujeto como un actor importante, pero le da un papel central. Lo que dice la corriente crítica es que hay que hacer un equilibrio en el análisis de la relación del sujeto y la estructura con la contabilidad, pues tanto la estructura como el sujeto hacen parte de las dinámicas propias de la contabilidad. Estas teorías básicamente se podrían resumir en tres grandes perspectivas. Una perspectiva marxista, radical, en donde encontramos la economía política y la teoría del proceso del trabajo. Una visión de la teoría crítica que reúne fundamentalmente los desarrollos de la teoría crítica alemana, junto con lo que hace Bourdieu o lo que hace Antonio Gramsci. También otra perspectiva es la de las relaciones de poder, en donde podemos encontrar a Foucault, al deconstruccionismo, el análisis tecnocientífico de Latour, que en suma utilizan una perspectiva postestructuralista del conocimiento. ¿Qué nos dicen estos enfoques? La teoría del proceso del trabajo nos dice que el capitalismo se fundamenta en unas luchas de clase. Esas luchas de clase básicamente se encuentran entre los propietarios del capital y los trabajadores. Los trabajadores se encuentran en un punto débil en estas relaciones y se constituye así un conflicto de clase, pues la distribución económica legitimada, contabilizada, por la contabilidad valga la redundancia, hace que estos conflictos se produzcan y se mantengan. También la contabilidad se considera que es una herramienta fundamental, una tecnología importante para controlar el trabajo. De allí la generación de teorías alrededor de la contabilidad de costos. La contabilidad se considera que es una herramienta importante para la medición y la extracción de la plusvalía de los trabajadores. Pero también se considera que la contabilidad puede ayudar a transformar estas relaciones en la medida en que los trabajadores pueden hacer uso de la información contable para justificar y darle fuerza a sus argumentos y de allí provocar una transformación en la sociedad. Neymar, Tinker, Hooper son algunos de los autores principales en la corriente crítica relacionada con la teoría del proceso del trabajo y la economía política, en donde se ve básicamente que la contabilidad produce un lenguaje ideológico que intenta gestionar, controlar el trabajo y reproducir los conflictos de clase. Un segundo enfoque, como decíamos, es el de la teoría crítica, en donde encontramos a Habermas, a Bordeaux, a Gramsci y a otros autores de la teoría crítica alemana, en donde se considera que tanto las organizaciones como la contabilidad están relacionadas fundamentalmente con unas características culturales del capitalismo actual. Hay un análisis importante en torno a cómo se construye un consenso para mantener unas relaciones sociales en el capitalismo actual y por ello hay un análisis importante sobre por qué obedecemos tanto, cuál es la naturaleza de nuestra obediencia, por qué a pesar de las resistencias que han puesto las clases trabajadoras se presentan fallos en ellas, cómo se construye una racionalidad en torno a la contabilidad que lleva a legitimar un orden social particular, cómo las actividades humanas han llegado a ser cada vez más mercantilizadas. Hay una crítica fuerte a la globalización en la medida en que ésta está fuertemente concentrada en los beneficios para el inversionista, siguiendo un modelo neoliberal de economía que es hijo de la economía marginal o la economía neoclásica de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Habermas y los seguidores de él consideran de todos modos que hay una posibilidad de transformación a través de la acción comunicativa, a través del diálogo entre los diferentes actores de la sociedad de tal manera que se construya un consenso que beneficie a todas las partes. Gramsci va a ser, digamos, un punto de vista diferente en tanto él considera que ese consenso se construye sobre la base de un discurso ideológico que beneficia sobre todo a unas élites. Un enfoque postestructuralista en donde incluimos autores como Michel Foucault, como Bruno Latour, entre otros, se interesa particularmente por la subjetividad, por la identidad, algo que ya había hecho la perspectiva interpretativa, pero que aquí se considera que estos elementos están fundamentalmente limitados por unas relaciones de poder, unas relaciones de poder que buscan disciplinar y controlar a los sujetos. En la contabilidad, básicamente esto se logra a través de la imposición de indicadores de producción, de indicadores de desempeño que llevan a que los actores, a que los sujetos se comporten de cierta manera en ciertos tiempos, a través de ciertas tareas y la contabilidad también evalúa esto presentando los resultados de tales desempeños. Pero también, esto digamos en el nivel micro, también en el nivel macro, se evalúan los sistemas de pensamiento que se construyen en la sociedad y que llevan a gobernar a la sociedad de cierta manera. La verdad, entonces, se considera como relativa, como producto de un discurso que justifica sobre todo un sistema de poder particular. En el capitalismo contemporáneo, Michel Foucault diría que nos basamos sobre todo en un poder disciplinario. La contabilidad, entonces, construye unos sujetos, visibiliza unos sujetos, los disciplina, ¿cierto?, pero también los hace gobernables. Dentro de la subjetividad de las personas se incluye una manera de comportarse de tal manera que se responda a los indicadores, que se responda a las metas que el poder impone. Las innovaciones contables, lejos de ser consideradas como producto de los cambios tecnológicos o del progreso económico, se consideran que están implicadas en un contexto complejo de relaciones de poder que justifica esos nuevos discursos que justifican también o posibilitan unas formas de conocimiento particular y, en general, le dan legitimidad a un orden social particular. Estos tres enfoques, de alguna manera, han sido utilizados en la investigación contable desde la década de los 70s. Particularmente, se puede señalar la revista Critical Perspectives on Accounting y la revista Accounting Audit and Accountability Journal, como las dos revistas que han difundido ampliamente estas perspectivas. También, aunque más cercana a la perspectiva interpretativa, la revista Accounting Organizations and Society, que nació en la década de los 70s. En Colombia también ha habido desarrollos desde la perspectiva crítica, unos desarrollos que podrían estar aislados o ser independientes a la perspectiva crítica internacional, pero que tienen una identidad en términos de los conceptos y los fundamentos epistemológicos, ontológicos en los que se basan. Particularmente, podríamos hablar del Centro Colombiano de Investigaciones Contables, de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, y de autores o profesores como Rafael Franco Ruiz, Danilo Ariza Buenaventura, Edgar Gracia López, Mauricio Gómez Villegas, entre otros que están cercanos a la perspectiva crítica y que han desarrollado sus trabajos muy cercanos a los enfoques de la economía política o la teoría del proceso del trabajo, los enfoques postestructuralistas o incluso los enfoques de la teoría crítica. A continuación, les presentaré un poco los análisis que yo mismo he hecho en mis investigaciones. Aquí les enumero tres de esos trabajos. Uno es un análisis retórico de las cartas presentes en los informes de responsabilidad social en algunas empresas colombianas. Este fue un trabajo que se publicó en la revista Cuadernos de Contabilidad de la Universidad Javeriana. También hay un trabajo dedicado desde un enfoque postestructuralista a mirar cómo el balance core card, el cuadro de mando integral, proviene de una manera particular de ver en nuestra sociedad, en particular de un pensamiento neoliberal, en donde lo importante son los resultados para los inversionistas. Pero también se intenta mostrar cómo esta metodología, el balance core card, es profundamente disciplinaria en tanto trata de definir los espacios, los movimientos, los tiempos que se deben cumplir para lograr esos resultados positivos para los inversionistas. Este trabajo fue publicado en un libro denominado Una mirada genealógica del control contable desde las últimas décadas del siglo XX y publicado en la Universidad Gran Colombia. Pero el centro de la presentación va a estar en un trabajo que se ha desarrollado desde la tesis de maestría que desarrollé en el programa de maestría en contabilidad de finanzas de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se hace uso del análisis crítico del discurso, un punto intermedio entre la teoría crítica y el postestructuralismo, sobre los conflictos ambientales y su representación en los informes de responsabilidad social de algunas empresas colombianas. Particularmente pretendemos mostrar un análisis crítico del discurso a la manera en la que se han representado los conflictos ambientales en los informes de responsabilidad social. En el caso de Engeza particularmente, relacionando el conflicto en el embalse del Muña, al sur de Bogotá, y la hidroeléctrica del Quimbo, en el departamento del Huila. Esto se lleva a cabo teniendo en cuenta dos grandes tendencias. Una primera tendencia es que a partir de la década de los 70 surge, emerge un discurso alrededor de lo ambiental que se transforma en las preocupaciones sobre el desarrollo sostenible a finales de la década de los 80 y que es asumido por las empresas a través del discurso de la responsabilidad social corporativa en la década de 1990. A partir de estos discursos se empiezan a producir informes de responsabilidad social o informes de sostenibilidad y tanto las empresas como las instituciones de gobierno global como las Naciones Unidas a finales de la década de los 90 conforman el pacto global y los objetivos del milenio. Hoy en día estos objetivos se denominan objetivos del desarrollo sostenible. En Colombia los informes de responsabilidad social son producidos desde el año 2003 y particularmente el sector minero energético y el sector eléctrico fundamentalmente son líderes en esta elaboración de informes de responsabilidad social o informes de sostenibilidad. Pero en Colombia se presenta una tendencia contraria en tanto desde la década de los 90 hay un proceso de apertura económica que lleva a que la economía se reprimarice, es decir, a que el fundamento del desarrollo económico en Colombia esté basado en la extracción de recursos naturales o el uso extensivo de estos recursos. En el año 1994 hay una liberalización del sector eléctrico en donde la inversión extranjera tiene una gran participación. Desde finales de la década de los 90 en adelante se empiezan a construir grandes proyectos minero energéticos, en particular proyectos hidroeléctricos como la hidroeléctrica de Urraa, de Sogamoso en Santander, del Quimbo en el Huila o de Ituango en Antioquia. Estos proyectos han construido diferentes conflictos socioecológicos que tienen de alguna manera una representación dentro de los informes de responsabilidad social. Uno pensaría que en la medida en que se han producido estos conflictos y que las empresas producen los informes, estos informes dan cuenta de manera objetiva de estos conflictos. Entonces nos preguntamos en la tesis de Maestría de Desarrollo en la Universidad Nacional sobre la representación de estos conflictos en los informes de NGESAM. Para ello nos basamos en un marco teórico crítico, intermedio entre la teoría crítica, de donde tomamos la visión de la hegemonía de Gramsci, que considera que en la sociedad hay un liderazgo político por unas élites que imponen un discurso ideológico a través del cual se construye un consenso o un bloque hegemónico y que define un conjunto de sistemas de valores alrededor de los cuales las organizaciones se van asociando y obtienen una legitimidad. Pero también desde la ecología política vemos que el sistema actual ha construido unas relaciones de producción y distribución desiguales que generan esos conflictos socioecológicos. La contabilidad legitima estos conflictos o legitima el beneficio que las empresas obtienen a partir de estos conflictos a través de sus lógicas, a través de su lenguaje. Se utiliza entonces un análisis crítico del discurso para ver cómo en la contabilidad se pueden encontrar rasgos de este discurso ideológico, de esta hegemonía. Un análisis crítico del discurso que se basó en la mirada de Norman Fairclough, que nos dice que un discurso es una forma de construir aspectos del mundo asociado con una perspectiva social particular, una perspectiva predominante, una perspectiva que intenta dominar sobre la sociedad. El discurso normalmente es construido sobre estrategias como las estrategias de legitimación o estrategias de transformación. Estrategias de legitimación como apelar continuamente a las autoridades, a las costumbres, a las teorías, pero también que intentan hacer evaluaciones morales de las acciones que se llevan a cabo, que intentan racionalizar las acciones a través de la presentación en términos de modelos instrumentales, de modelos teóricos, contando historias a través de la narrativización, normalizando cosas, haciéndolas parecer naturales, haciéndolas parecer normales, o mitigando responsabilidades. También hay unas estrategias de transformación que hablan de los sujetos, que hablan de la realidad y que intentan, por un lado, omitir esa realidad, omitir esos sujetos, desaparecerlos del discurso, suprimirlos, darles un nuevo papel, activándolos, o sea, mostrándolos como agentes o mostrándolos como sujetos pasivos, como receptores de un beneficio, o sustituyéndolos a través de metáforas, a través de metonimias, a través de figuras retóricas que desaparecen la responsabilidad de las personas o que desaparecen la dignidad de las personas, que impersonalizan, entonces, las acciones. Bien, en Colombia hay una importante cantidad de conflictos socioecológicos o socioambientales que se encuentran incluso contabilizados en el Atlas de Justicia Ambiental. Estos son, al menos, los registrados por los grupos de investigación, por los grupos sociales, las ONGs, que dan cuenta de estos conflictos. No quiere decir que en estos países que tienen menos conflictos no existan conflictos, simplemente que no hay grupos o no hay trabajos académicos que den cuenta de ellos. En Colombia, buena parte de los conflictos están relacionados con el sector minero energético. Las hidroeléctricas, la construcción de hidroeléctricas, las más grandes, Hidroituango, San Carlos, El Guavio, Chivor, Hidrosogamoso, han producido múltiples conflictos. Aquí se encuentran en amarillo los grandes proyectos hidroeléctricos, en azul son los de menor tamaño, pero no quiere decir que tengan menor impacto. Las principales hidroeléctricas están relacionadas con empresas como URA, EPM, ISAGEN, EPSA o EMGESA. Estas empresas, particularmente EPM, ISAGEN y EMGESA, son las que más producen informes de responsabilidad social. ISAGEN es la que más produce, EMGESA tiene un informe menos, pero también está ahí liderando la producción de estos informes. Nos hemos concentrado en EMGESA porque, contrario a EPM y a ISAGEN durante el periodo de estudio, EMGESA es netamente de inversión extranjera. En el año 1997, EMGESA es constituida tomando la parte de la generación de energía eléctrica que antes manejaba la empresa Energía Eléctrica de Bogotá. Asume el control de un embalse como el del Muña, el cual ya venía con un conflicto, puesto que en la década de los 60's se decidió que las aguas del río Bogotá alimentarían el embalse del Muña. Esto, para los que conocen el río Bogotá, genera un problema de contaminación que lleva a que a finales de la década de los 90's e inicio de los años 2000 haya una proliferación del buchón de agua que genera plagas como mosquitos, zancudos, roedores y que afectan a la salud de los habitantes de un municipio como Cibaté. Del año 2001 al año 2006, las familias pertenecientes al municipio demandan a EMGESA. EMGESA se defiende diciendo que eso no es culpa de ellos, que eso fue culpa tanto del municipio y del distrito como de la empresa Energía Eléctrica de Bogotá al desviar las aguas del río Bogotá hacia el embalse. Sin embargo, la justicia nacional decide que la empresa tiene que llevar a cabo obras de mitigación, se le hacen requerimientos de descontaminación a la empresa y sin embargo se siguen presentando protestas por parte de las comunidades. Bien, en los informes de responsabilidad social de EMGESA encontramos inicialmente, desde el año 2003, que la empresa tiende a mitigar su responsabilidad. Ellos dicen la culpa es del río Bogotá, la culpa es de los habitantes de Bogotá, la culpa es del distrito, la culpa es de otros. Mitiga su responsabilidad cuando dice que el problema es consecuencia de la calidad de las aguas del río Bogotá y que el problema viene de hace varios años, lo que hace que normalice la situación, la muestre como algo normal. pero posteriormente cuando a la empresa se le hacen los requerimientos de descontaminar y de asumir los pasivos ambientales correspondientes al embalse del Muña, ellos dentro de su discurso lo muestran como parte de su política ambiental, de su sistema de gestión ambiental. Nunca muestran que es una obligación que fue impuesta por las entidades nacionales, las autoridades nacionales. En el caso de la hidroeléctrica del Quimbo, un caso un poco más amplio que el del embalse del Muña, nos encontramos que la hidroeléctrica construye un embalse que inunda más de 8 mil hectáreas, la mayoría de ellas pertenecientes a campesinos, pertenecientes a personas que cultivan y que tienen una vida cotidiana relacionada con el territorio y que se ven afectados por esta inundación. En el año 2008 las autoridades nacionales declaran buena parte de este territorio como de utilidad pública, lo que significa que los campesinos, lo que significa que las personas habitantes del sector no pueden oponerse a la construcción de la hidroeléctrica, no pueden oponerse a vender o a dar sus territorios para la construcción de la hidroeléctrica. En el año 2009 el Ministerio del Medio Ambiente da una licencia ambiental para la construcción de este embalse sin un estudio previo, es lo que argumentan las comunidades y diferentes ONGs en torno al embalse y esto genera que del año 2009 al 2013 hayan diferentes tipos de propuestas que llevaron incluso en ciertos momentos a parar la construcción de la represa. No solamente las poblaciones se ven afectadas, también se ve afectada la fauna y la flora. Al inundar todo este territorio mucha fauna, mucha flora se ahoga, se muere bajo las aguas y eso genera un impacto ambiental en tanto toda esta biota, toda esta biodiversidad se muere, se pudre debajo de las aguas y eso genera grases de efecto invernadero. La Corte Constitucional como decía en algunos momentos aplaza el funcionamiento de la hidroeléctrica. Sin embargo, el año 2015 se termina la construcción de la hidroeléctrica y esta empieza a funcionar. Durante los primeros años de construcción del embalse MGEZA muestra a esta hidroeléctrica como un gran reto, como un hito, ¿cierto? O sea, está haciendo una evaluación moral de la construcción de esta hidroeléctrica sobre todo en términos positivos. magnifica la construcción del embalse. Considera que el Quimbo garantizará la confiabilidad del suministro de energía que el país requiere al futuro. Ofrecerá estabilidad del sistema eléctrico colombiano. Es decir, para los enunciados que hace MGEZA, la hidroeléctrica va a beneficiar fuertemente a la economía del país. Sin embargo, esto se puede poner en duda cuando la mayor parte de la energía producida en esta hidroeléctrica va a ser para exportar. Al mismo tiempo, la empresa habla de que ha hecho estudios ambientales, de que ha hecho estudios de factibilidad, que han estado muy relacionados con su gestión ambiental, con sus políticas de gestión, en lo que normaliza entonces un tratamiento a los problemas o a los conflictos relacionados con la represa. Habla de los habitantes del sector como beneficiarios de unos programas, programas laborales, programas de reasentamiento, programas de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, midiéndolo todo en términos monetarios. Para esto también se basa de una retórica de grandes números, es decir, siempre habla de grandes cantidades de recursos financieros dedicados a estos programas sociales, pero nunca se habla del impacto real en términos sociales, en términos ambientales que generan estos programas. para los informes de responsabilidad social de Mgesa, entonces, las comunidades se representan como beneficiarios, se representan como mano de obra, se representan de muchas maneras, de forma pasiva, ocultando las protestas, ocultando los reclamos, las demandas que han hecho las comunidades y que ha obligado a que la empresa lleve a cabo estos programas. Para cerrar, entonces, se puede decir que los informes de responsabilidad social de Mgesa generan una legitimidad para la misma empresa, en tanto se muestra a la empresa como una organización preocupada por los conflictos que generan las represas, que generan los embalses, pero también dándole una valoración positiva a estas construcciones. Se asocia normalmente el informe de responsabilidad social con las miradas tradicionales del desarrollo sostenible o de la responsabilidad social y por ello también hay una legitimación a través de la contabilidad. Mitiga mucho su responsabilidad y eso entonces también le entrega una legitimidad. Pero al mismo tiempo a través de los informes se genera, se reproduce un discurso, un discurso basado de nuevo en las tendencias contemporáneas de la responsabilidad social, del desarrollo sostenible, pero se habla de que son las grandes corporaciones, de que es el mercado el que va a solucionar los problemas sociales y ambientales, quitándole una participación al Estado y a la sociedad civil. Se construye entonces un bloque hegemónico en donde las regulaciones, los estándares, el mismo Estado pues va a ser partícipe y en donde se genera una promoción de la inversión extranjera, se protege siempre a la corporación, a las grandes empresas y en donde la representación que se hace de otros actores como los grupos de interés va a ser de forma pasiva ¿cierto? O si se habla de la empresa siempre se va a mostrar como líder, como comprometida, como consciente, como víctima en algunos casos y esto aunque se esté hablando de EMGESA y de los actores relacionados con EMGESA también es una manera de hablar de las grandes empresas y de la sociedad civil. Este ejemplar de investigación crítica en contabilidad nos lleva a reflexionar en torno al papel que se está haciendo cuando elaboramos informes no sólo de responsabilidad social sino informes en general corporativos informes de gestión estados financieros notas a los estados financieros en donde normalmente la contabilidad tiende a legitimar la acción de las empresas a invisibilizar el papel de actores como los trabajadores o como la sociedad civil e incluso el papel del estado y en donde las mediciones los cálculos que se hacen a través de la contabilidad protegen dan legitimidad a la corporación a los inversionistas y hoy en día a los mercados financieros el ejercicio que promueve la contabilidad crítica que promueve la investigación basada en estas perspectivas es que llevemos a reflexionar sobre nuestro papel como contadores y al papel de nuestra disciplina la contabilidad en la construcción de nuestra sociedad que tanto nuestra disciplina ayuda a construir y a mantener relaciones sociales desiguales inequitativas injustas en donde lo que se está haciendo es reproducir la violencia esta perspectiva también en nuestro contexto actual daría o llevaría a una reflexión en torno a nuestro papel en el postconflicto que tanto nosotros a través de la contabilidad estamos manteniendo los conflictos en las desigualdades sociales o estamos llevando a que la paz se logre a que la igualdad a que el bienestar de la sociedad se logre hay muchos caminos de investigación hay muchas formas que se pueden llevar a cabo a través de los semilleros de investigación a través de los proyectos de investigación científica a través de los grupos de investigación y a través sobre todo del relacionamiento con el contexto del relacionamiento con las organizaciones entonces es una invitación a trabajar más en torno a estas perspectivas aquí están mis contactos mis correos en correo electrónico espero generar muchas dudas sobre todo a partir de esta exposición y que pues haya sido un espacio agradable para todos ustedes muchas gracias cordial saludo profesor mi pregunta está enfocada a qué consejos usted le daría a los semilleristas de investigación muchas gracias bien el consejo digamos va en dos sentidos uno en torno a la disciplina alrededor de la investigación la investigación requiere un esfuerzo muy grande uno comprende que cuando uno estudia en la nocturna cuando uno estudia a distancia normalmente su tiempo está dedicado a la parte laboral a su familia pero cuando nosotros nos comprometemos con hacer investigación requerimos fundamentalmente de dedicar un buen tiempo a la lectura y a la escritura mejorar estas dimensiones que son supremamente importantes para la investigación porque la lectura de diversos textos no solamente de temas contables sino como he mostrado aquí en la presentación de temas provenientes de otras disciplinas de las ciencias sociales y de las ciencias económicas nos va a ayudar a leer también el contexto a leer lo que está pasando dentro de nuestras organizaciones a poner un punto de vista en esas observaciones a construir mejor un marco teórico y la escritura nos va a llevar entonces a construir digamos elementos tan importantes como el proyecto de investigación como una ponencia una monografía un artículo de investigación pero también a construir propuestas en torno a lo que se debe hacer en las organizaciones a lo que se puede hacer en las organizaciones no podemos transformar las organizaciones sin proponer cosas y esas propuestas requieren entonces también la escritura que mejoremos nuestra forma de escribir en segundo lugar estar pendientes del contexto leer el contexto normalmente uno trabaja en una organización trabaja en una empresa que tiene unas necesidades en torno a los sistemas de información contable tiene unos problemas unas dinámicas y desde una perspectiva crítica unos conflictos que pueden ser analizados a través de la investigación muchos trabajos de grado pueden ser elaborados basándose en las organizaciones en donde los estudiantes trabajan de tal manera que hay una potencialidad en nuestro contexto para desarrollar temas de investigación y para que los semilleros de investigación también lleven a cabo un muy buen trabajo profesor buenas tardes tengo dos preguntas la primera escuché una palabra que es que me gustaría saber más o menos en qué consiste qué es la ecología política bien la ecología política es una línea de pensamiento ambiental que se basa fundamentalmente en un marco teórico crítico y que considera que los problemas ambientales surgen no solamente de la contaminación no solamente de nuestro relacionamiento negativo con la naturaleza sino que surgen de las relaciones desiguales de producción y distribución ¿cierto? de las relaciones de poder que hay en la en la sociedad que llevan a un uso extensivo de la naturaleza de los recursos naturales ¿cierto? despojando incluso a muchos actores de sus tierras de sus territorios de su vida cultural y entonces lo que dice la ecología política es que es necesario transformar esas relaciones sociales desiguales para mejorar también nuestro relacionamiento con el medio ambiente ¿si? esta perspectiva entonces promueve un relacionamiento contextual local una gestión de los recursos naturales de manera local tratando de incorporar tecnologías que sean amigables con la naturaleza pero también promueve que sean las comunidades que sean los movimientos sociales que sea la academia que sea la sociedad civil la que proponga cómo mejorar nuestro relacionamiento con la naturaleza porque normalmente estamos dejándole el papel a las empresas y al estado y pues allí aún no se ha logrado mucho el vínculo de las comunidades y de los movimientos sociales de la sociedad civil en general puede llevar a que los impactos ambientales sean cada vez menores y logremos realmente una sostenibilidad o en términos más cercanos más propios de la ecología política una sustentabilidad la segunda pregunta sería cuál es la relación cuál podría ser la relación desde este enfoque crítico en relación con la parte tributaria porque es que hay muchos muchachos o muchos estudiantes que les gusta investigar en la parte tributaria desde esa parte desde ese enfoque crítico cuál sería como la relación cuál sería la guía bien la investigación contable crítica puede basar sus análisis en la economía política en la manera en la que las estructuras económicas se han construido para hacer una evaluación crítica de la manera en la que se han construido los impuestos desde esta perspectiva uno por ejemplo se preguntaría qué tan equitativos son los impuestos que se promueven o que se imponen a través de las políticas fiscales qué tan equitativos son qué tanto ellos llevan a la distribución equitativa de la riqueza qué tanto un principio como el de el escalonamiento en el que los que tienen mayor capacidad sean los que más paguen y los que tienen menor capacidad pues tengan un menor tributo qué tanto ese escalonamiento se está cumpliendo o no en la política fiscal uno podría tomar las últimas políticas las últimas reformas tributarias y analizar cómo estas políticas han llevado a que haya una mayor inequidad en tanto se promueve un mayor beneficio una mayor exención de impuestos una mayor disminución de los impuestos de las grandes corporaciones y de los grandes capitales y al contrario a través fundamentalmente de disminuir el impuesto a la renta pero a los pequeños capitales a las personas naturales se les aumentan las tasas impositivas cierto no solamente a través del impuesto de renta sino también a través del IVA y eso lleva entonces a que haya una mayor inequidad en la en la sociedad eso afecta a las organizaciones las organizaciones también tienen que estar en nuestro país constantemente preocupadas por cuál va a ser la nueva reforma tributaria no hay una estabilidad en la política fiscal no hay una estabilidad en el pago de los impuestos y eso lleva a muchas incertidumbres en la organización lleva a unos contadores que estén preocupados principalmente por cómo cambia la norma a unos empresarios preocupados solamente por cuánto impuesto hay que pagar o cuánto impuesto hay que tratar de evadir eludir cierto y lleva a dinámicas que llevan a que la contabilidad no se convierta en una herramienta importante de gestión para las empresas sino que se convierta como en un requisito para la declaración de impuestos y eso genera problemas para las empresas las grandes empresas responden tal vez fácilmente a estos cambios de las políticas tributarias pero las pequeñas medianas microempresas tienen dificultades para ello entonces al haber tanta inestabilidad en lo tributario pues las empresas se ven afectadas entonces hay también muchos caminos en torno a lo tributario que pueden ser analizados desde una perspectiva crítica presentación de la mejor ponencia la ponencia ganadora y con mejor puntaje es el impacto negativo de la recaudación de los tributos dada la informalidad laboral y empresarial en Colombia esta pertenece al área tributaria los integrantes del grupo son Ana María Victoria Cupitra Luz Mónica Hernández esta ponencia fue dirigida por el docente de seminario de grado profesor William Fernando León Cante veamos la ponencia cordial saludo somos el equipo A conformado por Luz Mónica Hernández Ochoa y Ana María Victoria Cupitra de la materia seminario de grado de noveno semestre de contaduría pública a distancia nuestro tema escogido dentro de la orientación dada para la ponencia de los tributos nacionales y locales y su impacto en la economía colombiana hemos decidido exponer respecto al impacto negativo en la recaudación de los tributos dada la informalidad laboral y empresarial en Colombia nuestro tema presenta las principales razones que han afectado el recaudo del ingreso fiscal del estado mediante los tributos debido debido a la informalidad empresarial que presenta el país y que trae consigo la informalidad laboral de esta manera se hace mención del impacto que genera la carga tributaria en las pequeñas medianas empresas que éstas deben soportar lo cual representa desventajas en las utilidades de las organizaciones no solo en materia impositiva sino también en materia laboral esta realidad produce temor o desinterés para el emprendimiento de aquellos colombianos que quisieran formalizar sus actividades comerciales pero que ante las altas cargas tributarias prefieren excluirse de la regulación normativa y a su vez la modalidad de empleo que ejercen tampoco hace parte de la regulación legal el crecimiento empresarial y la competitividad que permite un país desarrollarse y progresar económica social y culturalmente se ve obstruida por esta condición que con el pasar de las últimas dos décadas tiempo en el cual se han generado más de 12 reformas tributarias no se establecen estrategias de reducción a este fenómeno que tanto afecta al Estado y en sí a la sociedad en general la intención más allá de presentar las problemáticas asociadas al recaudo del tributo y a la informalidad del país en su contexto empresarial y laboral es abordar la incoherencia del Estado en el sentido de que no genera estrategias para optimizar el recaudo del tributo y tampoco es ente facilitador de la normativa y de los procesos operativos y administrativos para que las empresas contribuyan y sean partícipes fieles de su obligación sustancial y a su vez de emplear mecanismos que eliminen la corrupción que es otra de las principales fugas en el recaudo de los ingresos es importante recordar que la informalidad se clasifica en dos conceptos el sector informal y el empleo informal su contexto es empresarial y laboral en el sector informal se reconocen establecimientos negocios o actividades mientras que el empleo informal es todo trabajo remunerado sea ejecutado de manera propia o no el cual se encuentra regulado registrado o protegido por los marcos legales laborales en Colombia o también puede ser una labor no remunerada que lleva a cabo en un establecimiento que genere ingresos los trabajadores que ejecutan actividades informales no cuentan con contratos laborales prestaciones sociales protección social o representante de los trabajadores en este orden de ideas la informalidad en el empleo es inherente a la informalidad empresarial según la Organización Mundial de Trabajo indica que en América Latina y el Caribe hay aproximadamente 130 millones de personas laborando en empleos informales esto corresponde al 47.7% de los ocupados no obstante en Colombia según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE los ocupados informales representan un 47% de las 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas en el trimestre de mayo a julio del 2018 de estas estadísticas se concluye que las ciudades que mayor proporción de informalidad presentan son Cúcuta con el 69% Cincelejo con el 64.2% Santa Marta con el 62.2% y las ciudades que registran menores niveles de informalidad son Manizales 39.6% Bogotá 41.6% y Medellín con el 42.4% sin embargo no dejan de ser cifras alarmantes para el país si bien el crecimiento del sector empresarial es uno de los principales mecanismos que tiene un país para alcanzar el desarrollo económico y social que necesita con el fin de ser no solamente una cuenta de empleo sino impulsar la movilidad de recursos o flujos de capital atraer la inversión extranjera abrir mercados a la globalización que conlleva a la expansión internacional Es necesario resaltar que dentro del sector empresarial las medianas pequeñas y microempresas son las que más abarcan el sector empresarial a comparación de las grandes organizaciones por tanto las pymes son la principal fuente de ingresos del fisco es decir el recaudo tributario se encuentra estrechamente relacionado con la operatividad de las pymes Pero el otro lado de la cara es dificultad por la que deben atravesar estas compañías al asumir sus responsabilidades tributarias el efecto financiero y el uso de recursos cubrir los pagos por carga positiva conlleva frustraciones financieras que impiden llevar a cabo estrategias de inversión infraestructura expansión y mejoras en la competitividad del negocio adicionar esta situación junto con la percepción social del país respecto al inapropiado manejo de los recursos recolectados por el fisco de los cuales a su vez se percibe la baja aplicación y apoyo en el crecimiento empresarial y en su bienestar lo que trae como resultado el acrecentamiento en la informalidad empresarial y evasión fiscal los tributos los tributos por los cuales debe responder la sociedad en general se pueden clasificar dentro de tres tipos de fuente la riqueza el consumo y los ingresos y estos a su vez se clasifican en tasas contribuciones e impuestos tasas hay tasas fiscales y de servicios públicos contribuciones es una cuota que se paga por un beneficio impuestos estos pueden ser directos e indirectos los directos recaen directamente sobre la persona quien también debe pagarlo indirectos estos impuestos recaen sobre un servicio o un bien y no directamente sobre la persona así deba asumirlo para dar mayor claridad a este concepto está el IVA o el impuesto al consumo no recae directamente a la persona porque es responsabilidad de el responsable valga la redundancia declararlo y presentarlo pero es la persona o el consumidor quien debe pagarlo ya sea por un bien o por un servicio adquirido los impuestos indirectos son un sistema tributario en los países de latinoamérica desde el punto de vista de algunos implica regresividad porque genera desigualdad puesto que los impuestos indirectos recaen en su mayoría en los habitantes que tienen bajos recursos y al ser grabadas con un mismo criterio tributario genera desproporcionalidad del impuesto respecto del ingreso la informalidad en el sector empresarial impacta de tal manera al país ubicándolo en el cuarto lugar como uno de los menores recaudadores de impuestos en América Latina y el Caribe en vista de los permanentes vacíos fiscales el gobierno se ha encargado de crear varias reformas tributarias en las últimas dos décadas para incrementar el recaudo del tributo con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas el conteo de estas reformas tributarias se resume a 14 reformas las reformas tributarias que han intentado rellenar los huecos fiscales del país a través de los últimos años si el gobierno en su insaciable intenta mejorar la situación económica del país no proyecta mayores resultados pero sí una inseguridad en materia impositiva que con estos constantes cambios producen en las pequeñas y medianas empresas grados de insostenibilidad financiera en algunas de las reformas tributarias se puede apreciar que se hace reducción de algunas tarifas pero si se observa a profundidad se evidencia que se incrementan por otro lado con la creación de más impuestos y sobre tasas por ende no existen tales reducciones al realizar la ecuación y es desde este señalamiento que se hace necesario resaltar que el desarrollo de un país a nivel económico está muy relacionado con el crecimiento de su producto nacional bruto como también con el crecimiento del ingreso por cápita y ambas situaciones se obtienen del incremento de las utilidades en las organizaciones en este sentido cuando las cargas tributarias son tan altas los recursos se minimizan y esto conlleva a que las organizaciones empleen alternativas que mitiguen un poco la carga de los impuestos y en ocasiones lleguen a tomar decisiones desleales que favorezcan su economía y logren una reducción al momento de pagar impuestos o llegar a ser evasores de sus obligaciones sustanciales lo cual impacta negativamente el ingreso del estado obstruyendo la entrada de recursos públicos para el cumplimiento de los planes de desarrollo que el gobierno establece cada año con el fin de llevar a cabo la ejecución del presupuesto nacional esta situación también desencadena otras problemáticas sociales y económicas como por ejemplo el desempleo la pobreza y peor aún el desinterés de constituirse legalmente como compañía entre otros aspectos afectando de manera gradual la economía del país un aspecto importante que se debe resaltar respecto a la afectación de la tributación indirecta sobre las micro pequeñas y medianas empresas es en términos generales estas organizaciones pertenecen al régimen simplificado y al no ser responsables del IVA o al no estar obligados a facturar el IVA no tienen la posibilidad de solicitar al estado la compensación o devolución de este impuesto por ende se convierte en un mayor valor al gasto otra situación negativa para las empresas en términos tributarios con respecto al impuesto de renta es el de generar estas cargas a las organizaciones aún cuando la empresa ha reflejado pérdidas en sus estados de resultados de esa manera los llamados a cumplir esa obligación deben contribuir con el impuesto sobre la base de una renta presuntiva lo cual agudiza la disminución en la utilidad adicional a esto el impacto que también generan las compañías la obligación de pagar tributos municipales departamentales y distritales aparte de los nacionales se ha presentado ante la administración y tomando como ejemplo la ciudad de Bogotá varias quejas respecto al principio de territorialidad que los municipios aplican incorrectamente descontando retenciones en la fuente de las organizaciones cuya responsabilidad se da en Bogotá porque no cumple con los elementos esenciales para responder ante otros municipios por tanto no son organizaciones registradas ante otras autoridades teniendo que asumir doble gasto porque lo que descuentan otros municipios por impuestos no ha derecho a ser descontables en el lugar donde corresponde la responsabilidad de tributar y pagar de hecho el principio de territorialidad lo retoma la reforma estructural 18-19-2016 aclarando en términos generales su correcta evaluación y aplicación para no incurrir en gastos por retenciones mal aplicadas Al realizar un breve recuento de los impuestos que deben pagar los obligados se encuentran los siguientes nacionales de renta y complementarios IVA impuesto de timbre nacional impuesto de ganancias ocasionales departamentales encontramos el consumo de cervezas consumo de licores juego de suertes y azar consumo de cigarrillo y tabaco loterías vinos de registro sifones y refajos aperitivos y similares municipales tenemos el predial gasolina y ACPM de huello de ganado menor alumbrado público publicidad exterior visual rifas y juegos industria y comercio vehículos automotores circulación y tránsito delineación urbana espectáculos públicos en Bogotá encontramos industria y comercio avisos y tableros sobre tasa la gasolina y ACPM consumo a la cerveza asario espectáculos consumo de cigarrillo y tabacos extranjeros impuesto al deporte impuesto predial unificado tenemos por delineación urbana sifones y refajos sobre tasa la gasolina y cigarrillo y tabacos extranjeros aprovechamiento del espacio público vehículos automotores publicidad exterior por otra parte el proceso de elaboración de las declaraciones tributarias del impuesto sobre la renta es tan complejo que los contribuyentes deben contratar los servicios de asesores especializados para poder hacer la liquidación y presentar la declaración de este impuesto siendo la inmensa mayoría de estos asesores por sus condiciones profesionales contadores públicos ahora bien en orden de relación los gastos asociados con el pago de este tipo de asesoría se constituyen entonces como una carga económica adicional que debe ser asumida por las empresas para el pago de los impuestos otro aspecto que suma a la carga de las compañías son los altos costos laborales respecto al pago de aportes de seguridad social y para fiscales los cuales suman un aproximado del 42% sobre el ingreso base de cotización de los empleados lo que produce un efecto de baja retribución laboral a los trabajadores y lo que también motiva a que las personas se desempeñen de manera informal porque de esta manera sus ingresos alcanzan a ser más altos que los salarios que ofrece el mercado según unas estadísticas de The Global Competitiveness Report Colombia con una puntuación de 2.7 de 1 a 7 no es un país atractivo para la inversión para la formalización de empresas ni para laborar y la llamada regresividad afecta de tal manera que el país deja de ser competitivo frente a otras regiones generando una desaceleración económica Para concluir es de anotar que la informalidad es una tendencia tan marcada en Colombia producto de la alta carga tributaria y laboral que las medianas pequeñas y microempresas deben soportar y que en efecto por no disminuir sus recursos económicos buscan medios ya sea para no responder por la totalidad de sus obligaciones no responder por ellas o responder por ellas sin posibilidades de expansión de crecimiento de inversión y contratación del personal El gasto en materia positiva reduce las utilidades de las organizaciones y son las pymes el más robusto músculo económico ya sea en materia de productividad y empleo que tiene el país las cuales no se han visto muy beneficiadas por parte de las diversas reformas tributarias una de las principales estrategias de algunos países cuyas economías son altamente desarrolladas como por ejemplo algunos países de Europa es generar más carga impositiva a las personas que a las empresas porque son las empresas las principales fuentes de empleo y por consiguiente generadoras de ingresos a la sociedad lo que estimula la economía y esto trae implícito el desarrollo educativo profesional tecnológico entre otros por lo que es importante atribuir una flexible carga fiscal el gran impedimento que tienen las organizaciones en Colombia para incluirse dentro del marco normativo es lo que trae por defecto el empleo informal y por ende la afectación del recaudo en el tributo las cifras se desvirtúan y el Estado deja de recibir gran parte de su ingreso por no evaluar y ejecutar políticas que generen equidad en la contribución del tributo y llamen la atención de formalizar las actividades esperamos esta presentación haya sido de su agrado muchas gracias felicitaciones al primer puesto ocupado por Ana María y Luz Mónica buenas tardes de antemano muy agradecidas con la universidad por brindarnos este espacio que estimula el desarrollo investigativo y fortalece las competencias a nivel académico en realidad nos sentimos muy orgullosas no esperábamos este premio muchísimas gracias por toda la orientación por la premiación y por el grato momento que estamos compartiendo con nuestros docentes y con nuestros directores bueno primero que todo pues gracias a Dios gracias a la facultad de estudios a distancia por incentivar estos nuevos recursos para nosotros que estudiamos a distancia a veces es difícil interactuar acá con los docentes o con nuestros compañeros y pues creo que esta es una gran oportunidad para venir a conocer la universidad e integrarnos con nuestros docentes y compañeros Felicitaciones nuevamente para Luz Mónica y Ana María por venir acá y compartir con nosotros con sus compañeros y con sus profesores y tenemos también un segundo premio para los estudiantes Amparo Jómez Ramírez e Irene Leguizamón Silva que pues desafortunadamente no pudieron venir hoy hasta el Campus Cajica para quienes también solicito un aplauso De igual manera entregamos el certificado al profesor Fabián Leonardo conferencista y agradecemos su participación en el evento entregamos el certificado profesor muchas gracias unos aplausos para el profesor cierre del evento nuevamente gracias a todos por su participación recuerden que podrán evaluar el evento en pro de las mejoras en el enlace habilitado y que será enviado pues a sus correos electrónicos esperamos encontrarnos nuevamente el próximo año en el segundo encuentro investigación contable el programa de contaduría pública a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada un fuerte abrazo y hasta pronto ¡Gracias!